Gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a otro video de Pokémon TSG. Mira lo que te traigo el cristal, el Sparking Crystal, que es la nueva herramienta que hace este mazo increíble. Lo hace campeón y ya lo hemos visto. Claro, dice que cuando un Tera, Pokémon Tera, tiene esta carta unida a él, tiene un coste de energía menos de ataque. Y sea lo que sea, no es una incolora, es energía cualquiera. Entonces, justamente esta herramienta hace que el mazo de Dragapult sea increíblemente bueno. Dragapult no lo hemos hecho en el canal, entonces creo que es una excusa buenísima para traerlo. Porque ni desde que salió lo hice, así que lo vamos a traer. Es 320, tapa 2, hace 70 por energía incolora y 200 y pone 6 contadores de daño. En los Pokémon de la banca del oponente, la manega que queramos. Siempre Dragapult fue eso, inclusive el VMAX hacía algo parecido, por menos. Pero, claro, distribuir contadores y es como que vas planeando esa victoria así meticulosa. Y lo que tiene claro, es una energía de fuego y una psiquia. Bueno, no es tanto, pero con el cristal hace que esa carga de energía obligatoria que teníamos que tener en el primer turno no sea obligatoria. Entonces lo hace mucho más consistente y que pueda atacar en turno 2 fácilmente. Entonces es eso, ese cambio es increíble. Y vamos a ver la lista del campeón, que era lo que vimos. Le voy a dejar acá en la tarjeta la final. La final que hicimos la reseña, así que para que la vean. Y trajo esta lista. Yo creo que no la modifique o le cambié alguna cosa. Pero es con Duskull. Duskull y Duskull que lleva 2, 1 y 2. Que, claro, con la habilidad ponemos 13 contadores de daño en un Pokémon. Bueno, entonces con Dragapull podemos inclusive o darle KO a un Charizard X o cualquier cosa. O hacer estratégicamente la distribución de contadores con Duskull y con su ataque para tomar 4 o 6 premios de un turno. Eso es la clave. Entonces de esa manera tenemos el countercatcher activo. Entonces podemos hacer voz sordes con un ítem. Y el loco este puso 2 Rotom. O sea, dice sí o sí necesito el Rotom al principio para robar. Así que lo voy a dejar porque este no lleva Pitchot. El loco no lleva Pitchot. De robo solo lleva al Fesandipity que roba 3 si te mata en algo. O Aluminium. Y luego lleva, bueno, los 4 Driply. 3 Draglock. Draglock también, bueno, ese es el otro robo. Por eso es como que por ahí prioriza igual tener esto. Este, miras 2 primeras cartas, te agarras una y dejas otra abajo. O sea que evita el Pitchot. Y además le suma el Tatsugiri. Que es loco porque puedes tenerlo adelante y robar un partidario entre las 7 primeras cartas que veas. 4 Pocochos para traer los básicos que son los de 70. Que va a ser esto. Y los 2 Cool también. Un par de vasijas para traer esas 2 energías. Porque tenemos de fuego y psíquicas distintas. 3 Nidogol para los básicos. 3 Ultra Vol para los Pokémon cualquiera. Y una Stray Chair también para revivir alguna energía o Poké que tengamos en la pila de descarte. 4 Caramelos tanto para Dragapult como para Dasnore. Como no hay Pitchot, no usamos para Pitchot, pero para eso sí nos sirve. Un Switch también importante para cambiar. Van a ver que es clave. Por lo menos tener uno. Y de Estadio pone el Templo de Sino para joder a Lugia más que nada. Que justamente la final lo hemos visto. Un buen ejemplo para que se vea. Ahora tengo una Lugia de puta madre. Antes no tenía Lugia y tengo un montón. Después, me voy a poner acá. No, igual. De partidarios. 4 Arben, típico. Buscar los Pocochos, buscar la herramienta. Justamente. El Arben hace la salida del Sparkling Crystal mucho mejor. Porque antes el Dragapult tenía la energía doble. Neo Superior Energy. Pero esa es más difícil de buscar. Se busca mucho más fácil el cristal. Porque es una herramienta. La buscas con Arme fácil. Después tenés la Forest Storm para el Rotom o para el Luminium. Y la patineta que generalmente, justamente para ese retiro, se le pone al Tatsugiri o algún otro. Un Bozoro porque con los Countercatcher vamos bien en la estrategia. Yo le puse Briar. Ah, eso es lo que creo que él no tenía. No tenía Briar. Yo le puse Briar. No sé que le saqué. Creo que una Iona. Porque Briar lo que te dice es que puedes robar un premio más con tu Tera Cristal si el otro está a dos premios. Me parece que es muy buena para sacarla. Pero bueno. Él lo eligió así. Yo la voy a poner, la voy a probar. Porque tenía tres Iono. Yo tengo dos Iono. Y el Crispin también es otra forma de aceleración que se agrega en esta set. Por eso además Dragapool es muy bueno. Porque dice, buscas dos energías en tu mazo. Una la cargas automáticamente y otra va a tu mano. O sea, también te permite hacer carga turno uno. Por eso estas dos cartas son muy buenas y le suman a Dragapool genial. Y de energías tres y tres. Tres de cada una. Así que es esto. El mazo del campeón cambié una carta. Pero justamente vamos a probarlo ya que vimos la reseña de ese partido. Como siempre chicos, dejen like. Comenten. Que así les dejo un código. Y suscríbanse para más de estos mazos. Así están atentos. Pues es una sorpresa. Y como siempre, escuchen mi disco Dimension. Que está en Spotify en la descripción. Métanse en el Discord. Que ahí les mando los códigos. Y también ahí me pueden escribir si quieren clases particulares. De cómo mejorar el juego. Así que vamos con Dragapool y el cristal. A ver si lo hace bien grosso como está ahora. Bueno amigos, vamos a darle la partidinia. Le salió Cruz. Igual, este mazo va segundo sin problema. Creo que no se escuchaba. Ah, sí. Creo que sí. Ahí está. Bueno, doble roto. Mirá, ahí lo tenés. Doble roto. Asegurado. Igual nos puso primero. Estamos contra Gardeborg. Es un buen matchup. Pero voy a probar de tratar. Bueno, el Alakazam está bueno. Pero vamos a asegurarnos. O sea, voy a tratar de hacer el Dragapool turno 2. Para poner presión. Así que bueno. Es costoso. Porque tengo que hacer Ultraball. Tenemos Tatsugiri. Tenemos Koso. Una Ionocista priceada. Arbenes también. Ultraballes también. Caramelo tengo 2 en la mano si no me equivoco. Vespococho. No me tocó ni uno. Cosa. Ok. Vamos a tapar energía. Y ya. Bueno, vamos a hacer Rotom. Justamente. Y acá vemos el valor. A ver. No podría atacar todavía. O sea, hacer el segundo ataque. Sí el primero. Que igual creo que me vale. Creo que me vale. Mi amigo igual ha salido con Pococcho. Que es lo que yo quería. A ver. Vamos a ver cómo se da. Bueno, pasa. Tranquilo. No tenía evolución. Eso es lo importante. Bueno. A ver. No está buena la mano. Pero por lo menos. Yo creo que. Voy a hacer vasija. Para vaciar un poco el mazo. Una y dos. Me queda entonces. Una de fuego. Los premios tengo. Y yo creo que le pongo una de fuego a Rotom. Lo retiro. O las. No, la de fuego. Y bueno. Voy a tener que hacer lamentablemente el Jet Head Bot. Pero no pude obtener el cristal. De hecho creo que lo tengo practicado. Pero bueno. No me tocó Arben. Arben sería genial. Pero los tengo. Los cuatro en el mazo. Así que no voy a agarrar ninguno. Mirá, mirá. Justo el cristalín. Y ya empiezo a poner presión. Él puede poner Kirlia. Sí. Pero. ¿Qué más? Me puede pegar con un Gardevord. Uh. Eso sí sería un problema. Que él pueda pegarme con un Gardevord. Pero no tiene muchas cartas. Tiene tres cartas. Ahora tiene. Uh. Tiro el Gardevord. No. Acá. El Gardevord no puede. Porque. No tiene caramelo. Tiene dos energías. Y una carta. O sea. No sé cuál será la otra. No puede Gardevord. Porque no. Tendría que haber puesto caramelo. Tiene energía. Nido Ball. Y dos más que no sé. Es el juego de adivinación. Si viene con el monito. Bueno. Me hace Ion. Está bien. Si bien pierdo el cristal. Pero si me toca a Garvel. Lo recupero. ¿Ves? ¿Ves lo fácil? Y la ventaja. ¿Ves? Que tiene. Este. Esto. A la energía Neo Superior. Es mucho más buscable. Por eso se reemplaza más. Entonces. Bueno. Acá le voy a poner el patinete. Fácil. Tenemos el retiro. Eh. Pococho. Yo creo que voy a poner un 1 y 1. Así tengo otro dragapull. En general. Pegamos solo con dos dragapull. Te digo. Mirá. O sea. Y puedo hacer Arven por. El ítem no sé. Pero la herramienta. Ah. La herramienta del cristal. Porque no tengo energía. Ah. Podría buscar una vasija. O la. La estrecha y traerme energía. O la foreciston. Bueno. La foreciston no. Porque pongo el patinete. Ah. Pero tengo también el. Eh. Tengo el Dominion. Entonces. Eh. No. No. No voy a probar ahora. El cristal. Pero tengan asentado. De que. Es muy útil. Energía. Y. Duquesa. Y yo creo que le voy a poner los 6. Al otro Kirlia. Para que se concentren ahí. Porque si los divido. Los puedo curar. Empecemos 3 y 3. Le saca Kirlia y. Veraclock está. Bueno. Está bien. Y ahora la tengo. La tengo bastante bien. O sea. Inclusive puedo hacer. Dasnor. Puedo hacer boss. Puedo hacer un montón de cosas. Puedo sacarle 3 turnos. Bueno. No. Si él pone el Gardevoir. No. Ah. Si. Le puedo hacer. Es que él aunque ponga el Gardevoir. Yo le hago Dasnor. ¿Ves? Y ahí está. Bueno. Me va a hacer. Me va a hacer. Me va a hacer. Estamp. Involución. Oh. Me puede joder eso. Va a hacer. Va a hacer Stampy. Uh. Me tocó. Me tocó lo mejor. Al final. Bueno. No me va a pegar con el Driftflum. Ah. Pero mira. No se puede bajar ningún Ralts. O sea que. Se va a joder eh. Porque yo lo vuelvo a ilusionar. Le mato a la Kirlia. Y ya no tiene más Ralts. Para hacer Gardevoir. Así que. Esto está cocinado amigos. Pero bueno. Ven el cristal. Que cuando lo robé de premio. Me hubiera servido perfecto. Pero bueno. Justo me rompió la mano. Pero tenía las opciones. De igual hacerlo así. Y. Y joderlo. Ya. A mi me gustaría buscar un boss Odas. Aquí tengo Draglock. Puedo hacer Draglock. Mira. El cristal de nuevo aparece siempre. Pero no lo necesito ahora. Aunque es muy bueno. Eh. No se. Si. Lo agarro. Caramelo. Dragapult. Podría poner el cristal en el otro. Lo pongo. O no. Ya está. Se fue. Es que si. Ya está. Ya matándole a Kirlia. Lo iba a joder un montón. Estaba buscando un boss para hacerle. Matarle al. Driftloon y a Kirlia. Y ahí devastarlo. Pero bueno. Miren lo que es la presión. Que ejerció mi oponente. No robó bien. Pero con el cristal. Igual podría haber ido mucho más acelerado. Lo tenía ahí. Y bueno. Mira lo que es. Bueno amigo. Fue devastador. El anterior. Vamos a tirar cara. Estamos perdiendo la monedita. Todos. Por ahora. Los dos. Veremos que nos. Nos pone. Bueno. Bueno. Igual segundo. Está bien. No primero como la otra. O sea. Segundo. Nos permite. Setearnos mejor. Como la cara ni nada. Y acá. Bueno. Quiero ver primero. Eh. A ver que tenía. Ah. Giratina. Creo que pongo el. Al. Al. Rotom. Primero. Igual como voy segundo. No me va a poder hacer Kramona. Pero si me quiere hacer Kramona. Que le pegue al Rotom. No da igual. Y la mano está buena. Tengo. Mira. Tengo el cristal. Ahora sí seguramente sirva. Porque no tengo energía. No tengo energía. Acuérdate. Giratina. Los. Igual es un. Es la versión de los. Que creo que está buena. Ahora. Porque la otra. Te la hacen pelota. Ok. Flower. Tengo el templo. Que puede joder a las. Jet Energies. Bien. Un solo flower. Me gusta. Por mí. Doblete de arden. Entonces. Primero. O sea. Pococho seguro. Podría agarrar la forest. Tengo el patinete. Todavía. Igual no. No poner nada. Tengo una ultra. Y un anido. Para ahí sí. A las caramelos. Uno también. Cristal está. Eso es importante. Que lo vamos a querer usar. Das cool. Un das nor. Lo demás está. Crespin. Bueno. También es bueno. Entonces. Doble. Drip está bueno. O. Sí. Porque puedo ponerle otro draglock. ¿Verdad? Otro draglock. Y. Y si robo algo copado ahí. Me. Tengo una pieza menos. Tengo 2 y 3. Podría bajar el das cool. Y ponerle. Voy a ponerle el templo para jugar. Y robar 3 con Rotom. ¿Ves? Porque es tan importante Rotom. Bueno. Me dio vasija para la energía. Ya está. ¿Ves? Ya tengo el ataque. Eso es lo que te digo. Ya tengo el ataque con esto. Tengo la vasija para la energía. No pude cargar el primer turno de energía. Tengo el cristal. Con el arben. Y el caramelo. O sea. ¿Ves como las piezas del pide? Lo armó bien. Por eso te digo. Probarlo es. Es importante. Además no tener al picho. También te. Te evita. Tener cosas ahí. Igual hizo un corres. O sea que. Puedo empezar a. Andar un poco. Ahí bajo el giratina. Ahora yo no sé si. O sea hacerle Phantom Dive. Podría hacer Dusclops. Mirále. Esa jugada está buena. Y lo tengo. Dusclops. Countercatcher. Y matar al giratina. Podría. Oh. Se equivocó. Mirá como me sirvió el templo. No. No funcionó. Y lo sacó. O sea al revés. Tenía que ver. Tenía la posibilidad. Tenía que sacarlo. Y pasó. Qué mierda hizo el chavo. No. Porque te fuiste. Te hizo todo mal. Pobre. Pero teníamos ahí. Buenísimo. Era. Era hacer Dusclops. Countercatcher. El cristal. Miren. Como te da todas esas posibilidades. Y el armado. Hace que al final puedas pegar rápido en turno 2. Vamos a otro. Bueno. Seguimos. Seguimos. Porque fueron rápidos los partidos. Se ha equivocado la anterior. Pero teníamos una buena jugada. Ahora sí. Gané la moneda. Vamos a ir segundos. Ok. Bueno. Tatsugiri. Mirá. Qué buena mano. Se me toca un armen. Vamos a hacer uso del Tatsug. Ok. Este es Mirai Don. Mirai Don. Hay que ver. Mirai Don. Hay que ver con el Miri. Perdón. Miri hay que ver qué onda. O sea. Él no sabe igual contra el que está. Pero. Palmas. Hay que tener cuidado. El palmolive. Nos puede sacar varios premios. Y después. Se complica. Pero. Pajarraco. El pajarraco es bueno. Bueno para nosotros. Generador. Uh. Falla. Generador. Este le dio dos. Está bien. Pero bueno. Que me haya fallado el otro. Genial. Pero bueno. Ya se. Se la. Se fue con toda. A los otros. Claro. Entonces ya. Dos generadores. Y no hay. Para el Palmas. Eso es genial. Bien. Ahí está el estadio. Sub-Dows. The Dows. Eh. Hizo Jokabili. Hizo tal. No. Bueno. Eh. Bien. Vale. Countercatcher. Vamos a hacer primero Pococchi. Y revisar un poco. Doble. Dripley. Seguro. Dripley. Tenemos. Un Dripley. Preciado. Eh. Dragapult están. Eh. Daskull. No. Está bien. Eh. Daskull está bien. Sí. Luego. Eh. El Rotom. Los tengo yo. El Alakazam. Sí. El Alakazam. Está Preciado. Y yo no. Tengo uno. Así que no está. Arben. Tengo uno también. Ah no. No tengo. Arben Preciado. Briar está. Acordate de Briar. Y bueno. Revisando ahí. Para. Tener una idea. El cristal está. Vamos a hacer Tatsu. A ver si logro encontrar algo. Y bueno. Es eso. Tengo. La carga de energía está bien. Pero es eso. Si él me mata un Dripi. Con la energía. Yo puedo poner cristal. Y otro. Entonces. Eso es lo que te da. La ventaja. Oh nada. Tatsu. Al pedo. No me sirvió. Así que yo creo que voy a bajar el Rotom. Eh. Y energía. Y bueno. No quiero seguir uno. Pero. A ver si puedo poner más cosas. Por ahí no hacía falta. Seguir. Pero es que igual no tenía un seguimiento. Ves. Ahora sí. Puedo hacer Pococho. Pococho por. Por ahí doble dos. Esta es la secuencia. Esta es la jugada. Y robo tres con Rotom. Bien. Uh. Tengo. Tengo cosas eh. Tengo cosas. Coyitas. A ver. Y es eso. O sea. El armado. Como te digo. Está bueno. No lleva Pitchot. Si tenés Pitchot. Bueno. Podés. Agarrar un espacio. Pero creo que es más. Más barato este. Por eso como alternativa. Está bien. Y bueno. Salió campeón. Así que. Mira Aidon. A ver que se bajará. Bueno. Me puede hacer vozores al Rotom. Eso es lo único. Majo al Palmas. Al Palmas. Loca. No sé qué fue eso. Pero bueno. Ni dos bols. Si no la banca. Yo igual no le quiero sacar el estadio. Porque. Quiero que quede el escuacabiliese. Y él no creo que tenga aspiradora. No bajo nada igual. Ok. Podría haberse bajado un Mew. Bueno. Por ahí no lo tiene. Ahora ve. No sé que no va a haber voz orders. Pero. Va a intentar hacer el Palmas. El Palmas Locker. Ya gasto dos. For the Stone. Yo hubiera puesto la forest en el otro. Si trae algo. Algo más. Tercer generador. Yo creo que voy a ir al Ferro Palmas. Una. Bueno. Mejor. Por ahí no llega. Cuarto. Y ahí pego dos. Coño. Bueno. Ahora si me va a venir con el Palmas. No va a gastar un boss. Ni para mi Catcher. Ya gasto igual los cuatro generadores. O sea que. Lo que necesito es matarle al Palmas. Uh. Bueno. Ahí tengo que hacer Dark North. Y ahí está. Y ahí está la cuestión. Ahí está el Fist and the Pity. Roba con Mew. Buen turno. Pero igual el generador ya no tiene más. O sea que no puede hacer otro Palmas. El turno que viene. Eso es bueno. El saca dos premios. Pero yo creo que le. Yo creo que mi prioridad es matar al Ferro Palmas. Porque si él con un boss me saca otros dos. Así que no. No está bueno. Voy a hacer Draclonin. Igual lo que necesito es. Puedo ponerle a ese Sandy Pity. Robar tres. Porque cual lo voy a estallar. Al Dazz North. Bien. Ahí está el Dragapul. Ok. Estaría faltando otro Caramelo. Así que vamos a probar con este. Creo que el Switch es más. Más útil. Entonces. Lo primero que voy a hacer es. Lo que puedo hacer. Que es Caramelo. A ver. Que tengo ahí. Está bien. Pero por eso lo bueno es que. Si bien llevamos cuatro Caramelo. Pero como llevamos los dos Draglock. Tampoco es. Es tan relevante. Hacemos Asnor. Le damos al Palmas. Porque tiene el Big Charm. Si no le hacía dos Clubs. Él robo un premio. Que da igual. Igual no voy a poder hacer otro. Bueno. Depende de lo que haga él. Ahora. Si tengo que bajar el Luminium. Pero por eso. No va a poder. O sea. Otro Ferrapalmas no va a poder hacer. Así que. Igual. Ojo. No está tan fácil. Hago Arben. Y con Arben. Bueno. Tengo el Briar también. Pero. En este caso no sirve. Me traigo la Forest. Y otro Caramelo. Bueno no. De hecho el Cristal. Tengo que traer el Cristal. Y acá está. Acá está la utilidad. Del Cristal. Mira. Perfecto. O sea. Mejor imposible. Porque no tenía la Psíquica en la mano. No podía buscar la Vasija. Entonces. Con Arben. Me da la otra carta. Que pueda ser Cristal. Entonces puedo poner la Energía de Fuego. Ahora el otro. Igual no. Claro. Si tuviese la Psíquica en la Pelé de Cartes. Si pero. Voy a agarrar esto. Me voy a agarrar otro. Me gustaría un Daskull. Por si él me mata al Daskull. Le puedo ganar. Pero. No quiero tampoco abrir la banca. Y tener la posibilidad de este. Pero bueno. Si me hace vosotros. A uno de dos premios. No. No lo puedo usar. Pero. Nada. Ves. Y ahora con el Cristal. Pegamos tranquilo. Le mato al Palmas. Y. Vamos a jugarnos la. A. Al Escuacabili. O sea. Ponerle un Paramiraida. Por ahí me ataca con él. Y al Escuacabili. Todo lo demás. Aunque igual. Creo que me confundí. Tendría que le he puesto todo al Escuacabili. Ahora te digo por qué. El Mewtwo no hace falta. Porque el tema es que se le cura con carrito. Si tiene seis contadores. Igual va a quedar a trece. O sea. Se lo puedo matar con el Daskull. Pero igual. Si él me mata a un bicho de dos premios. No puedo hacer Daskull. Así que. Pero le hago un Yono a uno. Aunque tiene. Aunque tiene el Mew. Y tiene mucho robo igual. Está complicado. Yo le podría sacar el Estadio. Pero le va a sacar Escuacabili. Contra Pirate no es fácil. Porque. Al tener tanto robo. Igual. Yo creo que igual. Lo más importante es. Ok. Está bien. Me gasto un boss. Claro. Ahora no puedo hacer Dasnork. Dasnork. Es que igual atacantes va a tener. Raikou y tal. Se va el Raikou. Ok. Es que igual no puedo hacer Dasnork. Pretty for it. Si no está fácil. Contra Miradonela. Tenía pensado que era más tranquilo. Es que teniendo el Raikou. Él puede pegar mucho. Y yo tengo dos bichos ahí. Bastante flojos. Carrito. Carrito. Pero lo tenía que haber hecho Alex Cuacabili. Se equivocó el orden. Bueno. Igual. Eso es como que. Bueno. Yo podría trabarle algo en verdad. Hacerle countercatcher. Y o no. Creo que es la jugada. Claro. Al revés. El carrito no cura. Cuando lo traes. Es cuando lo. Ahí está. Igual. Medio raro. Gastó un switch card. No entiendo. Está como medio mareado. Me parece el amigo. ¿Puedo ser el mío o tú? What the hell? ¿Qué estás haciendo amigo? Si ya retiraste. What? Hizo cualquiera. Hizo cualquiera. Ahí tengo la psíquica. Ahí tengo el switch encima. Puedo hacer inclusive countercatcher. Ya está. Ahora sí lo tengo ganado. Igual. Tenía una jugada. Que era justamente trabarle el Mewtwo. Hago el switch. Vamos a hacerlo. El presente. Lo que pasa ahora. Ah. Ahora puedo hacer darts. No puedo ganar. Le traigo. Le traigo el Raikou. Hago. Das no work. Hago. Das no. Podría haber hecho a boss también. No es mal. Le mato a la escuacabili. Que igual. A ver. Se lo curó. Bueno. No se lo mato. Pero claro. Le hago 200. Y sumo ahí. Los contadores que faltan al patito. Y ya lo termino. Mirá. Cerramos. Sí. Claro. Porque mi oponente no tomó un KO. Si no. Y ahí tomamos 4 premios de 1. Fue rarísimo. Jugó mal mi oponente. Igual yo tenía una jugada que era hacerle y yo no. Countercatcher al Mewtwo. Pegarle al Mewtwo. Y setear todo. Para que no pueda robar con Fesandipiti. Esa era la jugada. Así se juega con Dragapul. Pero bueno. Esta vez. Mi oponente hizo mal las cosas. Y me dio posibilidad de ganar en un turno. Así que increíble. Dasnord. El cristal. Mirá como sirvió. Y todo para hacer el ataque. Pero bueno. Vamos a otra. Chicos. Seguimos. Porque igual las partidas. O sea. La de Miradion sé que duró un poco más. Pero las otras un poquito. Así que. Vamos a meter más partidas. Aprovechen. Aprovechen para sintonizar. Esta la perdimos también. Bien. Ok. Vamos primero. Estuvo bueno que contra Miradion ganamos la moneda. Eso creo que nos dio algo. Bueno. No me acuerdo si la ganamos. Pero fuimos segundos. No creo que el amigo. Mirá esta mano. Lo que es. Es una locura. Tatsubi doble pococho. Que. No puedo pedir más. No puedo pedir más. Igual voy primero. Pero no pasa nada. Arben. No. No. Sí. Lo ideal sería doble, triple. Das cool. Tenemos la casa. Estamos contra. Bueno. Contra Ishen Box. Te voy a comer cruda. No saben lo que es esto. Con el Briar. Ah. Tengo el Briar empareciado. Justamente. La carta que quiero para este matchup. Es. Briar es clave. Creo que un anido all priceada. Pococho. Bueno. Un poco ocho. Pero hice. Menos mal. Me tocaron dos. Está bastante bien. El cristal. Acordate. Una de fuego. Tengo una de fuego en premios. Y una psíquica también. Tengo el Drippy igual en la mano. Puedo bajarme uno y uno para aprovechar el Pococho. Poner energía al Drippy. Y bajar el Rotom. O no. Bueno. Voy. Tatsugiri. Boss. Bueno. Me lo llevo. El Tatsugiri igual está fallando. O sea. Si me tocó el Arven. El otro Tatsugiri. No pilló nada. Y este. El Bossor es que no. No me sirve. Pero bueno. Ya hemos visto el cristal. Cómo funcionó. Es increíble. Es una locura. Ahora. Como tengo la psíquica. Por suerte. Y la vasija. No. Pero ven la combinación. Si me hubiese tocado el patinete. Me agarraba el cristal. Si me hubiese tocado. Entendé. Bueno. Es. Está bien. Poké Stop. Se tiró. Dos bichacos. A ver si. Bueno. Vamos a ver si sale el ataque. No. De parte del amigo. Va bastante acelerado. Doble Ronnie Moon. Ahora. Lo que le queda es. Hacer. Shadash. Vitality. Si puso energía de mano. Herramientas. Uh. No atacó. Chao. 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 Ahora. Tendría que coger el patinete. Aunque actualmente. No tengo. Bueno. El Tatsugiri. No me está fallando. Ok. Bueno. No sé si tendría que haber. Bueno. Sí. Porque así ya tengo el ataque. Forest is stone. No. Patinete me parece. Patinete o cristal. No. La forest todavía no. Ok. Ah. Me gustaría. Y el drag lock tener. El drag lock lete. Pero bueno. Voy a asegurarme el dragapult. ¿Ves? Aunque yo. Ponele. Pongo dos energías. Una y una. El dragapult. Y él de alguna manera loca. No este mazo. Pero otro. Me lo noqueará. Puedo con el otro drag lock. Hacer un ataque seguido. Vamos a hacer porque stop. A la ruleta. Y jugar. De una y una no está buena. Pero tengo una ultra. Puedo traerme el drag lock. Puedo hacer el drag lock siguiente. Cargarlo de una. Energía. Y cristal. Entonces. Esa. Esa también es otra. Otra consideración. O sea. De cómo te sirve. Yo creo que sí. Gasto la ultra ball. Porque creo que. Me gusta tener ese tío el drag lock. Para ahorrarme caramelo. Para los dragas. Pero además tener el robo. Bueno. Soy un caramelo. La. La camilla. No. La camilla no. No me sirve. No tengo nada ahí. Retiro. Y tenemos al amigo. Y lo único que voy a hacer. En este matchup. Es. Ponerle al Greninja. Los seis. Ahí. Entonces. Como él nunca. Me lo va a traer adelante. Vamos acumulando contadores. Y después robamos. Más premios con él. Así que. Estamos bien. Yo creo que ni siquiera. Dos dragas. Son suficientes. En este partido. Mirá lo que te dio. Uh. Tiró todo. Chau chau. Se ahorra energía. O sea. Vas a Greninja. Imagínate la desesperación. Camilla para Greninja. Ultra Ball. Decime a jugar rápido. Ultra Ball. Tiene el Fezan. Ok. Alright. A ver si con él. Puedo sacar el ataque. Palpa. Creo que. Lo que te está pasando. Es que le están tocando las cartas. Al revés. De lo que le tendría que tocar. Ok. Vaya a Ardash. Bueno. Yo la patineta la gasté. Así que tengo que retirarlo. Con una energía. Pero tengo la vasija. No sé. Draglock. Counter Gacha no. Porque no voy a ir adelante. Prontamente. Voy a hacer vasija. Pococho. Y me traigo las dos energías. También está Crespin. Mirá. Y ni la usamos a Crespin. Y es súper útil. Podría ser porque. Stop jugármela. Porque le quiero sacar el estadio. Boss Orders. También podría ser Boss Orders. Alfe Sandipiti. No es mala jugada. Pero creo que voy a hacer Arven. Igual no me va a poder atacar el turno que viene. O sea. Es. Es un delirio. No me va a poder atacar. Ultraball. For ese stone. Ah. Podría ganar este turno. Eh. Ah bueno. Ahora ya gasté el Arven. Pero. Eh. Se fue. Podría haber hecho por ahí algo así. ¿No? Eh. No. No. Creo que no podía ganar. Pero bueno. Dos Nor. No sé. Ya no sé ni qué decirte. Pero bueno. Esta es la confirmación. Loco. De que. Eh. De que sea campeón. De que sea campeón. Porque con esta lista es buenísimo. Y no vamos a cerrar acá. Porque. Quiero más. Está muy bueno el mazo. Y siento que las partidas duran poco. Entonces vamos a dar una oportunidad a otra más. Para seguir dándole al mazo. Bueno amigos. ¿Qué va a hacer? Ganamos todos. Seguro que ahora voy a elegir. Ir segundo. Ganamos todos. Y fueron partidas rápidas. ¿Por qué? Porque cristal. Y toda la. Todo el armado. Hace que Dragapul. Puedo atacar turno dos. Y aplique mucha presión. Eh. Bueno. Mira. Cambié el switch a un doradito que me tocó. Acordate. Eh. Ok. Uh. Un arranque. A la cazamá que ni siquiera lo usamos. Y ahora. Mira. Lo usamos para. Para que me joda. ¿Cómo lo retiro? Tenía el switch pero no lo tengo más. Estamos contra. Estamos contra. Mirror match. Y por ahí en la misma lista. Porque está Tatsugiri. Ta ta. Mira tenemos Crespin igual. Acordate. Sí. Estamos contra un espejo. O sea. El mazo campeón contra el mazo campeón. Está bueno. A ver como. ¿Cómo se? ¿Cómo se hace esto? Y mi oponente. Doble Daskull. Drippy. Armen. Mmm. Tengo miedo. Me parece que. Acá la palmo muchachos. Y que además voy a tener que tirar. Usar Ultra Ball. Para buscarme. Aluminio. Si es que lo tengo. A ver. Esos están. Esos están. Sí. Menos mal que está Aluminio. Aluminio. Para buscarme Narben. Para buscarme los Pocochos. Él encima me puede ganar. O sea. Me puede matar a los dos Drippy. Es una locura. Tengo una Ultra Ball pareciada. Ni un Pocochos me tocó hermano. Ok. Ni uno. Ahora sí. Bueno. Obviamente voy a hacer Arben. Tengo Briar. Además que sí es eso. No me deja asentearme. Cague. Briar. Digo Arben. Pocochos. Fores y Stone. Ah. Tengo el Cristal Paraíseado también. Pocochin. Y doble Drippy. Tiene que ser. Doblete sin duda. A ver. Yo pondría la cosa. Él va a hacer Arben. No me va a matar. No creo que me mate. Bueno. Me lo puede matar con Counter Catch. La jugada que puede hacer él es Caramelo de Asnor. Hacer Counter Catch y matarme a los dos Drippy. Tema no sé si usar la Forest Stone y traerme algo. Traerme otro Pocochos. Pero me gustaría tenerla para después. Por ahí la energía no hacía falta porque igual tengo a Cresping. Ah no. No. Está bien. Si la necesito. Porque si él no me mata la la Kazam. Pongo con Cresping. Hacer magia. Ahí hizo Arben. Lo esperado. Vamos a ver si saca el combo. Puff. No me gusta. Ah no puso energía. O sea que necesita el cristal. Ven. Ahí ven el cristal. Como le sirve a mi oponente. Ahí lo vemos también en el adversario. Puso Koso. Templo. Que me da igual. Yo lo tiré. No agarro nada. Bien. Tatsubiri fallando. Así me gusta. Pasó. Uh no lo puedo ni retirar. Menos mal. Mirá. Mirá la que te. Uh. A ver. Podría buscar un switch. Pero el switch ya lo tengo. Con la Cresping. Y ahora hacemos Cresping. Y tengo el dragapolo en la piel de descarto. O sea la puedo traer con la camilla. El ataque lo tengo. Eso ya lo tengo. Genial. Ahora lo que quiero. Con el lumino no sé que. Por ahí me traigo un draglock. No está mal. Qué bueno es poder sacar el ataque. Yo creo que me voy a traer un draglock para setearme un poquito. Porque. Sí. Podría tener una Iona o algo así. Pero. No sé. Pero con draglock veo bastantes cartas. Podría haber hecho Cresping primero. Por si me tocan energías. Uh. Ok. Me voy a bajar el Drippy. Quería bajarme el Dash Call. Pero él. Y mirá. Vamos a hacer. Este es el retiro. Vamos a agarrar una. Una es. Ah. Una en la mano. Y otra. Choose one. To your hand. O sea. La psíquica va a mi mano. Entonces le cargo la fuego a este. Mirá. Eh. Pongo el patinete. Al a la casa. Mirá como me salvo el patinete. Lo retiro. Y tengo el ataque. Mirá. Es. Cresping. Mirá. Ahí Cresping. O sea. Que no solo el cristal. Te ayuda a pegar. Sino que Cresping también. Porque te acelera energías. Y bueno. Simplemente le sacamos dos premios. Sacándole el Dash Call. Y sacándole algún Dash Call. Me ayuda. Doblete. Mirá la ventaja que dio. Lo que pasa es que a él le faltó una pieza. Le faltó o el cristal o la patineta. Se trajo la Force Stone. No sé para qué. Porque no tenía un. Un Rotom. Se podría haber traído. Claro. No sé. Algo. Ahí está el cristal. Mirá. ¿Ves? Counter Catcher. Ok. Me voy a matar el. Aluminium. Por mí igual mejor. Yo si él no evoluciona el Dash Call. Le voy al Dash Call de nuevo. Y oro. Ok. Bueno. Me da más cartas. Si es una mierda mi mano. Menos mal que no me busqué con la Force Stone. La Iono. Porque me la sacaba. El Draglock para asegurarme. Phantom Die. No tiene otro Drippy. Eso es genial. Para mí. Él me va a poner ahí los contadores. Yo pondría 3 y 3. Al Dragapult no le pondría. Ahí parece que se equivocó. Yo le hubiera puesto 3 y 3. Pero bueno. Ahora. Yo le bajo un Dash Call. Tengo Briar. Voy a hacer esto. Dash no. Ahora yo no sé si bajarme el. Al Fessant y Pity. O a otro Dash. Porque yo con otro Dash Call. Como que me aseguro un poco ganar. Me parece. Porque si él me mata los dos Dash Call. Tengo el Alakazam. Y si me mata el Alakazam y el Dash Call. Tengo otro Dash Call. Así que. Yo creo que sí. Como que me aseguro. Vas a decir claro. Me puede sacar el robo con una I.O. No sé. Phantom Die. Le pego 200. Y ahora te voy a explicar. Primero le mato al Dash Call. Entonces él no me puede hacer las cositas raras. Que voy a hacer yo. Estoy a 3 premios. Si él no baja nada. Después no tiene atacante. Si él me baja un Driply. Un Driply. Simplemente hago Alakazam. Le paso los contadores que tiene ahora el Dragapult. Al Driply. Y le saco 3 premios. Si él me mata el Alakazam. Y un Dash Call. Bueno. Le hago Dash Nor. Al Driply. Es lo mismo. Entonces por eso quería tener esas 3 opciones. Lo que pasa es que si me hace una I.O. Se me van las cosas. ¿Ves? Pero bueno. Puedo conseguir una Ultra Ball. Puedo conseguir cosas igual. Ahí está. ¿Ves? Él lo que tiene que hacer es countercatcher. Y matarme a los 2 Dash Call. No. Al Alakazam y el Dash Call. Porque si él no me mata el Alakazam. Yo gané. Porque él baja otro Driply. Al Alakazam. Le muevo contadores al Driply. Y hago 206. Y se acabó. Robo 3 premios. Él me tiene que matar al Alakazam y un Dash Call. O al otro Driply. Bueno. A ver. Bien. Se equivocó. Woohoo. Gané. Me dio la victoria. Si él me hubiese matado a la casa mía. El Dash Call. Yo tenía que buscar sí o sí el Dash Nord. Por eso digo. Es más complicado armar el Dash Nord. Me falta un caramelo. Si me tocaba a Reven lo ganaba. No importa. Pero. Ahí me hacen los contadores. Phantom Night. Bueno. Lo distraje con la estrategia. Pero era eso. Por eso yo bajé los 3. Doble Dash Call y Alakazam. Pero bueno. Mirá como le ganamos al Mirror. Mirá como él puso al cristal. Mirá como usé Crispin. Crispin. O sea. Y mirá. Y con un solo Dragapult. Es increíble. Así que bueno. Podría haberme tocado caramelo. Bueno no me tocó. Tengo Countercatcher. Activo igual. Le paso los 2 contadores al Drip. Y ya está. Simplemente Phantom Night. Y Alakazam ahí. También fue el protagonista. Que no lo habíamos usado. Así que probamos todo. Nos faltó Briar. Pero Briar se lo dejo a ustedes. Y ganamos victoria. Que grande Dragapult. Es increíble. Además ganamos todas. Dejen like si les gustó. Comenten chicos. Para. Bueno. Que les parece el mazo. Y tal. El armado. Para también su código. Suscríbanse para más. Más mazos de Corona Astral. Que seguimos sacando. Así que gracias por ver. Escuchen el disco Dimensión. Twitch. Discord. Nos vemos la próxima. Adiós.